Hola, yo soy Dani Frickman, soy modela con tempo, mi estatura es de 1.76m, yo soy actriz, ademas de modelo soy cantante, o algo por el estilo, el tipo de canciones, algo un poquito por ahi. La banda se llama Los hartos de ser felices, asi que en este momento estoy harta de ser feliz, te puedo contar un pedazo de Arde, que es la nueva cancion de la banda, Arde, algo ocurre en mi centro arde, cuando me muerde tu boca arde, lenguaje intenso aunque no hables. Nos vemos por aqui. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!